Muy buenas y bienvenidos familia de youtube a un video mas para el canal Bueno señores hoy vamos a hablar sobre lo que es Paypal Que es un banco virtual que se utiliza con internet El cual nos sirve para transferir lo que es fondo de una cuenta de Paypal a otra También podemos comprar en lo que es las diferentes tiendas que hay en internet Podemos recibir, enviar y un sinnúmero de cosas podemos hacer mediante Paypal Podemos asociar tarjetas de débito y de créditos que tengamos Y podemos comprar con felpa con los fondos que tenemos en la tarjeta Es algo bien complejo que ahora mismo todo el mundo utiliza esta plataforma O sea la mayoría de personas, porque muchas personas no Pero la mayoría de personas utilizan esta plataforma llamada Paypal Así que en este video de hoy te voy a enseñar A como poder asociar tu tarjeta de crédito o de débito con Paypal Muy fácil y sencillo el procedimiento Así que no te muevas de ahí señores Que vamos a enseñarte a como se realiza este procedimiento Tenemos que estar registrado en la plataforma de Paypal Es muy fácil con un correo electrónico Tus datos y ya está registrado en Paypal Luego que ya está registrado Para lo que es asociar tu tarjeta Aquí yo tengo una asociada Le das a asociar tarjeta o cuenta bancaria También se puede asociar una cuenta bancaria Puede ser cualquier tarjeta que tú utilices Le quería comentar sobre esta tarjeta Se llama Payoners Esta tarjeta la envían por internet No sé si aún la están enviando Pero eso fue en el año 2018 O 15, 2015 que yo la solicité Y me llegó a mi casa por correo Yo vivo en República Dominicana Y me llegó cerca de mi casa Donde había un correo antes Y tú puedes asociar esta tarjeta con Paypal Si tú tienes por ejemplo fondos en Paypal Y lo quieres retirar Tú puedes con esta tarjeta retirarlo en un cajero Solamente te cobran 2 dólares creo que son Vamos a hacer la prueba Un ejemplo para que puedan aprender De qué manera se puede asociar la tarjeta Le dan aquí Nos dice asociar tarjeta de débito o de crédito Y es muy fácil el proceso Aquí podemos ver que dice Número de tarjeta de débito o de crédito Aquí debemos digitar lo que son estos números señores Se los voy a mostrar porque es vieja Ya no sirve Esa tarjeta Ese número grande ahí Lo van a poner en esta parte Aquí Y aquí van a seleccionar el tipo de tarjeta Este es Visa Lo pueden ver ahí Dice Visa La fecha de vencimiento Si es en octubre es 10 Que es el número del mes Y si es 2022 Ponen un 22 El código de seguridad Le aparece aquí alguna vez O si no Le aparece aquí atrás Son tres dígitos O cuatro Y lo deben poner aquí Y le dan a donde dice Asociar tarjeta Y ponen su dirección También Tienen que poner su dirección Bien ahí Y eso es todo Ahí se asocia Su tarjeta de débito Eso funciona en cualquier parte del mundo Para las personas que están en República Dominicana Pueden sacar una tarjeta de débito En cualquier banco A reserva Popular La asocian Su dinero de fondo que está en el banco Y si quieren hacer una compra En eBay O puede ser en Amazon O pagar una cuenta de Netflix Lo pueden hacer ya Desde Paypal Directamente El dinero que tienen en su cuenta Se va a pasar a A Paypal Y van a poder hacer su compra Así de sencillo señores Y fácil Ahí pueden ver Que tengo una tarjeta asociada Es muy fácil y sencillo El procedimiento Así que nada Mi gente Esto ha sido todo por hoy Espero a los que les haya gustado Que se suscriban Que les den Manita arriba Al video Y nos veremos En un próximo video Bye bye